Voy a tratar de presentar algunos de los resultados que nosotros tenemos para América Latina. Como estamos viendo la parte fiscal y la construcción de una senda baja en carbono. Siempre resulta inquietante hablar desde acá, aún todavía por videoconferencia, contigo Adrián y con Julia, que han liderado buena parte del tema del cambio climático en México por muchos años. Y el hecho que yo empecé a trabajar estos temas con ustedes hace largo tiempo. Pero bueno, voy a tratar de ser sintético, incluso provocando algunos temas que me parecen cruciales en la discusión. La primera lámina, por favor. Tienen la de Rinpoche, ¿verdad? Tienen la lámina de la conciencia de la transitabilidad. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que una idea que hoy tenemos en el mundo es la importancia de reconocer que la sostenibilidad implica no solamente a nuestra generación, sino también a generaciones futuras. Y que necesitamos actuar de manera que podamos preservar los activos físicos, ambientales, económicos para las generaciones futuras. Creo que esto debe de marcar buena parte de la construcción de una senda baja en carbono y de la idea de un crecimiento sostenible. Siguiente lámina. Como ya mencionaba Adrián, el estudio pionero en estos temas de economía y cambio climático es el estudio de Stern, con el que nosotros seguimos o trabajamos cerca para hacerlo. Esta es la lámina famosa de él, en donde pone los costos y que conforme se incrementa el cambio climático, cuáles serían las principales consecuencias. Hay desde luego una larga discusión sobre datos de interés de descuento, impactos, etc. Pero yo creo que lo que está establecido ahora es que el cambio climático tiene impactos importantes en el mundo, en América Latina y en México. Y me parece que eso es una idea o una hipótesis que los propios tomadores de decisión ya tienen. Siguiente lámina. En la siguiente lámina incluí los costos aproximados del cambio climático para América Latina. Eso está en la parte izquierda. Lo que podemos ver es que estos costos van, dependiendo del modelo, las estimaciones, etc., entre 1 y 5% del PIB. De hecho, los dos estamos en uno de ellos ahí con el PIB y el ECLA, que estamos alrededor de 2 y cacho. Creo que no están incluidos todos los sectores, la parte de eventos extremos, etc. Pero claramente deja ver que el cambio climático tiene impactos significativos en la economía. Y en la lámina del lado derecho tenemos lo que hoy sabemos que costaría adaptarnos al cambio climático. Y en realidad estos costos no rebastan alrededor del 5% del PIB para América Latina. Probablemente están subvaluados, quizás sean más altos, alrededor de 1%, pero en todo caso lo que está diciendo claramente es que tiene mucho sentido económico adaptarse a solo recibir los impactos del cambio climático. Y en la lámina de abajo es un metanálisis, que es todos los análisis que hay sobre la parte de mitigación, o que se encontraron sobre la parte de mitigación. Y en realidad depende la meta, etc., el periodo, en fin, un conjunto de factores. Entonces, encontramos que en realidad están alrededor del 2.5 y 2% del PIB. Esto deja ver a nivel internacional o en América Latina, que es quizá mi tema de hoy, que en realidad tiene sentido realizar un proceso de mitigación y de adaptación a solo percibir los costos del cambio climático. Creo que esa es la estrategia fundamental que está dentro de la política pública. Ya lo mencionaba Adrián, pero en realidad eso nos lleva a la necesidad de actuar. Y yo creo que la parte de actuar es donde estamos hoy atorados en términos de las discusiones de cuáles son las políticas públicas que mejor convienen al cambio climático. Porque existe, y lo voy a poner desde América Latina, quizás es una situación que en México es tan relevante, y creo que en México hemos avanzado bastante más en esto, pero en muchas regiones de América Latina incluso está la discusión de si solo tenemos que adaptarnos al cambio climático y no participar en nada en la parte de mitigación. Yo voy a argumentar por qué sí tenemos que participar y por qué tenemos que actuar hoy con respecto al cambio climático, porque también está la idea de esperar un tiempo. Les pediría que pasen la siguiente lámina, por favor. Yo les diría que pasar, la única forma de combatir el cambio climático es pasar a un desarrollo sostenible, que incluye la esfera de lo económico, lo social y lo ambiental. Pero me parece que hay dos errores comunes que debemos de corregir cuando tratamos de hablar del desarrollo sostenible. El primer error que se comete mucho, sobre todo también desde la óptica de la política pública, es privilegiar la esfera económica sobre la parte social y ambiental, sobre todo sobre la parte ambiental. El argumento extremo de esto es decir, miren, primero tenemos muchos problemas económicos y sociales, primero vamos a crecer y una vez que ya crezcamos, entramos a solucionar la parte ambiental. Creo que ese es un error fundamental hoy que hay que combatir. El segundo error que existe es pensar que el desarrollo sostenible se refiere exclusivamente a la parte ambiental. Esto es que nos referimos a algunas áreas naturales protegidas o bosques o salvar alguna especie, etc. En realidad eso no es cierto. Hoy, para resolver los problemas ambientales, tenemos que verlos de manera integrada con los aspectos económicos, sociales. Y para eso me parece que el objetivo actual es buscar un desarrollo sostenible, que sea un crecimiento económico, socialmente incluyente, socialmente ambiental, sostenible ambientalmente y bajo en carbono. Voy a entrar rápidamente a discutir estos dos errores y por qué hoy desde la óptica del cambio climático no se pueden ver así. Siguiente lámina, el error tipo uno es privilegiar el crecimiento económico y postergar la parte social y ambiental. Si pasamos a la siguiente lámina, creo que hay argumentos para decir que esto no es lo correcto. En la lámina de niveles de estabilización, pueden ver más o menos hoy en el mundo, hay desde luego una relación compleja entre flujo y stock, etc., que me la voy a obviar. Sé que probablemente a Adrián no le guste mi excesiva simplificación de esto, pero bueno, lo voy a poner así para ilustrar nada más. En realidad, hoy estamos un poco abajo a nivel de partículas de CO2 en la atmósfera, un poco abajo de 400 y crece alrededor de 2 ppm cada año. Es muy probable que alcancemos antes del 2050, 450, probablemente más. Y como se ve en el cuadro, y eso sucede, hay un 78% de probabilidades que tengamos un aumento de 2 grados de temperatura. Desde luego, si seguimos en este siglo en el business as usual, vamos a estar acabando en 550, 650 y entonces en eso, ahí están las probabilidades, empieza a ser altamente probable que tengamos un aumento de 3 o incluso 4 grados de temperatura. Recordemos que ya hubo alrededor de 0.100 y un grado de temperatura en lo que llevamos. Si esto es así, en realidad, para modificar los efectos del cambio climático, tenemos que reducir fundamentalmente nuestros flujos de emisiones. Para hacer una cuenta gruesa nuevamente, les diría que hoy más o menos estamos emitiendo en el mundo alrededor de 47 gigatoneladas, y somos aproximadamente 7 mil millones de habitantes. Si esto es cierto y dividimos las 47 gigatoneladas por los 7 mil millones de habitantes, encontramos que aproximadamente nos toca 7 toneladas per cápita. Esto es, hoy en el mundo emitimos alrededor de 7 toneladas per cápita. Si queremos estabilizar las emisiones y el clima, tenemos que alcanzar alrededor de 20 gigatoneladas para el 2050, y probablemente en el 2050, se espera que seamos alrededor de 9 mil millones de habitantes. Esto es, 20 entre 9, permítanme hacer la cuenta gruesa, es alrededor de 2 toneladas per cápita. Esto es, tenemos que pasar en los próximos 40 años de 7 toneladas per cápita a 2 toneladas per cápita. Esta es la magnitud del reto que enfrentamos. Y eso me lleva al primer punto de por qué no podemos posponer el combate al cambio climático. Cuando pensamos en términos económicos, encontramos que el desarrollo de infraestructura en nuestros países normalmente va a estar en uso entre 20, 40, 50, incluso 60 años. Esto significa que la infraestructura que estamos construyendo hoy va a estar en uso en el 2050. Si es una infraestructura intensiva en carbono, digamos carreteras, etc., significa que la meta de pasar de 7 a 2 toneladas per cápita no se va a cumplir. Siguiente, por favor. Y eso está, es mucho más difícil de pensar que se va a cumplir cuando vemos las tres gráficas que están ahí. Hay, claro, también una larga discusión de por qué unos países están arriba, otros abajo, etc. Hay, desde luego, un debate intenso sobre esto. Pero me parece que estas tres gráficas dejan ver una cosa. Hay una correlación positiva importante entre PIB per cápita, consumo de energía per cápita y emisiones de CO2 per cápita. Esto es, si seguimos por el mismo camino que vamos hoy, un aumento del ingreso per cápita en el estilo que estamos creciendo va a generar un aumento de la energía per cápita y va a significar un aumento también de las emisiones per cápita. Esto es, si América Latina se propone seguir manteniendo un crecimiento como en el que lo ha hecho en los últimos años, en realidad reducir las emisiones no es posible. Para hacerles una cuenta gruesa, América Latina está un poquito abajo de tres toneladas per cápita en la parte de energía. La otra parte es de bosques, pero supongamos que elimináramos el resto de las emisiones. En realidad, manteniendo lo que vamos, acabaríamos por arriba en el 2050, claramente por arriba de la meta de dos toneladas per cápita. Y me parece que una discusión que la voy a sacar ahora en política pública es que esta correlación que se ve entre ingreso per cápita, consumo de energía per cápita y emisiones per cápita por países, esto es, los países más ricos consumen más energía per cápita y tienen más emisiones, también se observa por desfiles de ingresos. Esto es, los desfiles más ricos consumen más energía. Intuitivamente lo podemos pensar en la forma en la que tienen más autos o tenemos más computadoras, etcétera, viajamos más, etcétera. Creo que ese es el gran dilema en América Latina. Requerimos un crecimiento económico, pero el crecimiento económico hoy es insostenible atendiendo a sus requisitos de consumo de energía y emisiones per cápita. Siguiente, por favor. Las siguientes, me las voy a pasar muy rápido, las dos siguientes, pero muestra lo que todos conocemos, que ha habido este aumento en el precio de los hidrocarburos en los últimos años, dependiendo por las crisis del Medio Oriente, pero quisiera solo recalcar que este aumento del precio de la energía no ha sido suficiente para detener esta correlación positiva con ingreso per cápita. La siguiente lámina, por favor, que muestra los precios internacionales del petróleo, gas natural, metales y los alimentos, muestra también este aumento creciente del precio de los alimentos. Si me da tiempo voy a regresar a este tema. Me parece que este día de los biocombustibles, de cómo van el conjunto de la energía, etcétera, está planteando para la región una discusión muy interesante que hay que abordarla pronto, que tiene que ver con seguridad energética, pero también seguridad alimentaria. Estos son dos temas que en la agenda de la región están y que Cambio Climático nos está poniendo de alguna manera en el frente de la discusión. Pasaría a la siguiente lámina, que es el error tipo 2, que es pensar que el desarrollo sostenible solo se refiere a aspectos ambientales. Pasaría a la siguiente lámina, que es los determinantes de la desinvestación. No voy a entrar en detalle, esto es un metaanálisis que tenemos de diversas causas de la deforestación. Un metaanálisis incluye todos los estudios que encontramos sobre el tema y el valor o el estimador que tienen para estos efectos. Hay más determinantes, solo quise poner dos para destacar el punto, pero cuando vemos esto encontramos que como determinantes de la deforestación existe la densidad de población y el efecto de la infraestructura. Esto es, construir carreteras en la selva del Amazonas hace más proclive a que se abran campos de cultivo, se saquen maderas, etc. Esto es, en realidad, la deforestación no es un problema exclusivamente ambiental, sino que está estrechamente asociado a factores económicos y sociales. Y no podemos pensar que vamos a resolver eso en posterior, solamente regulando. Tenemos que actuar sobre la dinámica económica actual. Y para eso, me parece, como ya mencionaba inicialmente, voy a tratar de tocar algunos puntos de política pública, en particular la parte de reforma fiscal ambiental. Siguiente lámina, por favor. Hoy en el mundo, hasta en Europa lo han hecho, hay muchos ejemplos de usar impuestos o diversos tipos de impuestos verdes, que se le llaman, para resolver los problemas ambientales. En particular me voy a concentrar en la parte de cambio climático. El concepto fundamental que está detrás es esta idea de que, bueno, el cambio climático es una externalidad negativa, quizá la mayor externalidad negativa, en el sentido que todos emitimos a la atmósfera los gases de efecto invernadero y no se nos cobra nada al respecto. Si hubiera algún tipo de impuesto a estas emisiones, se podría de alguna manera corregir o eliminar esta externalidad negativa. Pero las ventajas que le ven a este tipo de impuestos es obviamente también una mayor eficiencia económica. Y en México y en muchos de los países de América Latina, cuando pensamos en ciertos subsidios indiscriminados, por ejemplo, a la gasolina o a ciertos productos de energía, en realidad encontramos que eso también le está pegando de manera importante a las finanzas públicas. Y de mantenerse la política actual, le va a pegar aún más. Que destacaría nada más en términos de los problemas de los impuestos verdes, dos para discutirlos posteriormente. El primero es que en muchos casos estos impuestos se consideran que son pérdida de competitividad internacional y que por lo tanto es mucho más fácil actuar de manera articulada para imponer algún tipo de impuestos a la energía, a la gasolina, derivados del CO2. Y dos, que hay una especie de regresividad en algunos de estos impuestos. Esto es que a la hora de ponernos, en realidad, quien acaba pagando más por estos impuestos son los pobres en vez de los ricos. Yo voy a argumentar aquí con varios datos que es cierto que se puede ganar. En realidad, hacer una política de largo plato de mayor eficiencia energética te coloca, de hecho, en la mejor posición de competitividad internacional y que no es cierto que sean impuestos regresivos. Sí se compensan a los grupos que se deben compensar y se actúa sobre lo que es necesario corregir. Siguiente lámina. En la siguiente lámina está una síntesis de lo que se usan impuestos de OCDE que se conoce como impuestos verdes. Estos están alrededor del 2% del PIB. Y voy a poner una discusión que ha estado recientemente en México. Yo creo que hay que verlos desde los ópticas. La primera es, si tuviéramos todos estos impuestos verdes, estaríamos capturando alrededor de dos puntos porcentuales del PIB. Pero también estaríamos eliminando las pérdidas en subsidios que hoy se están haciendo, que representan también una parte significativa del PIB. Y cuando vemos todas las propuestas que se han hecho hoy en el cambio de gobierno en México, está, por ejemplo, incluso la propuesta de universalismo básico. Y hasta donde yo me quedé en la discusión, faltaban como dos o tres puntos porcentuales del PIB para poder dar cobertura universal en México. Y de hecho se argumentaba que se podía hacer a través de un impuesto a aumentar el IVA. Yo creo que en realidad la parte de finanzas públicas verdes puede ser un factor importante que puede contribuir a generar una red de protección social en México mucho mejor y más eficiente. Siguiente, por favor. Es la parte de política fiscal. Si me da tiempo, voy a tocar esa al final. En realidad la parte de impuestos estrictamente al cambio climático no son la parte más importante. Por ejemplo, en gasolinas hay otras externalidades negativas que hay que tocar y hay que pensar que en muchos casos la solución al cambio climático también tiene ventajas en otros factores. Siguiente, por favor. Está un meta-análisis. Voy a presentar dos meta-análisis rápidamente de las elasticidades ingreso de la demanda de energía y de la elasticidad pre-ingreso y precio de la demanda de gasolina. Son otra vez todos los estudios que pudimos encontrar sobre el tema. Hay claramente una larga decisión si es corto o largo plazo, etc. Pero yo destacaría una cosa que me parece relevante. La primera es que la demanda de cualquier bien depende fundamentalmente de cómo evoluciona el ingreso y cómo evoluciona el precio respectivo del bien. Cuando vemos esto en el caso de la energía y la gasolina encontramos que la elasticidad de ingreso es cercana a 1. Un poco abajo, pero nuevamente, si me permiten, voy a hacer la simplificación de que es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que si la economía mexicana recupera un ritmo de crecimiento importante y empezamos a crecer al 4 o 6%, eso significaría que necesitaríamos satisfacer una demanda de energía y de consumo de gasolina del 4 o 6%. Esto expresaría al mismo ritmo. Cuando, si pasan a la siguiente lámina, que es la elasticidad pre-ingreso de la demanda de energía, nos seguimos, pasamos de elasticidad ingreso de la demanda de gasolina y llegamos a la última lámina de esto, del meta-análisis, que es la elasticidad pre-ingreso de la demanda de gasolina. Cuando vemos la elasticidad pre-ingreso de la demanda de gasolina, ¿qué sucede también en la energía? Encontramos que esta es muy baja. Esto se ubica alrededor de menos punto 2 y menos punto 4, menos punto 5. ¿Qué significa esto? Que en realidad hay una sensibilidad mucho más baja a la parte de precios. Esto es, si la economía creciera al 6%, la demanda de gasolina estaría creciendo al 6%. Si nosotros aplicáramos un aumento del precio de la gasolina, por ejemplo, al 10%, con una elasticidad de menos punto 2, se reduciría solo 2%. 3 menos 2, da 4%. Esto es lo que veríamos en la práctica, con un ritmo de crecimiento importante en la economía de 6% y un aumento de precio relativo del 10%, es que el consumo de gasolina se estaría creciendo al 4%. Y pasaría a la siguiente lámina, que es oportunidades de política, impuestos verdes, que es modelo de efectos aleatorios, etcétera, OCD y no OCD. Esta lámina me parece relevante porque deja ver una cosa que hoy está en el centro de la discusión. En realidad encontramos que las elasticidades de ingreso son superiores en los países en desarrollo que en los países ya desarrollados. ¿Qué significa esto? Que en nuestros países, México y América Latina, un ritmo de crecimiento elevado se va a traducir en un mayor aumento de la demanda o el consumo de energía y de gasolina. Y a diferencia en los países de la OCDE o países ya desarrollados, han conseguido desacoplar en alguna medida este efecto y tienen un menor impacto sobre la demanda. Pero me parece que es importante destacar la otra parte de la moneda, que son las elasticidades precios. Estas elasticidades precios lo que muestran es que la elasticidad precios de la demanda de energía y de gasolina, bueno, lo voy a hacer en gasolina nada más para vivir más tranquilos, la demanda de gasolina es menor en México y América Latina o países en desarrollo que en países desarrollados. ¿Qué significa esto? Que en países desarrollados son mucho más sensibles al aumento de precios. En nuestros países somos menos sensibles al aumento de precios de la gasolina. ¿Por qué? Yo creo que la primera cosa que podemos desprender es que en países desarrollados el aumento del precio de la gasolina encuentra sustitutos adecuados. Esto es, si a uno le suben el precio de la gasolina en alguna capital europea o incluso en Manhattan, etc., la gente usa el transporte público. Sin embargo, en nuestros países no existen sustitutos y además hay factores que están incidiendo sobre esta baja elasticidad precio de la demanda de la gasolina. Por ejemplo, si cualquier mujer que trabaje en el centro de la Ciudad de México salga de trabajar a las 10 de la noche y tiene auto privado, en realidad el aumento del precio de la gasolina no la va a hacer que deje su auto privado y se mueva al transporte público por problemas de violencia. De hecho, no lo traje aquí, pero tenemos también evidencia que la elasticidad precio de los autos es más alta que la elasticidad precio de la demanda de gasolina. Esto es, a la gente le cuesta más comprar el auto, pero una vez que lo compró, lo va a usar. Esto da a entender que es una de las... Me parece que hay dos puntos importantes. Creo que Leodora Rojas también ya participaron en estos días y bueno, probablemente ya salió este argumento antes, pero es claro que en México y en América Latina no solo se puede aplicar una política de precios para resolver el problema de la contaminación o de las emisiones por cambio climático, porque la magnitud que tendríamos que hacer sobre los precios es excesiva y por lo tanto tenemos que complementar nuestra política impositiva o de precios con otro conjunto de medidas adicionales. Unas pueden ser medidas regulatorias, como mejorar la eficiencia vehicular, etcétera, pero también es necesario actuar sobre la oferta de transporte público. Esto es, no vamos a modificar nuestra estructura de elasticidades mientras no existe un transporte eficiente, moderno, etcétera, que la gente pueda utilizar en vez del transporte privado. Esto me deja ver que en realidad hay un conjunto de estrategias que deben ir en forma agregada para tratar de resolver el problema del cambio climático y bueno, los co-beneficios que tiene en otras ramas. Al mismo tiempo, cuando pienso esto desde la óptica de las finanzas públicas, uno puede pensar que la baja elasticidad precio de la demanda de gasolinas es un buen mensaje para los hacendarios. Esto es, cualquier impuesto sobre el precio de la gasolina en realidad no va a reducir mucho su consumo y va a generar, por lo tanto, un aumento en los ingresos públicos. Si esto es así y esto se mantiene de esta forma, en realidad tendríamos que pensar que estos aumentos en los ingresos públicos pueden además utilizarse para mejorar, ya sea en la parte de protección social o el desarrollo de un conjunto de infraestructura de transporte público o en general políticas que ayuden a un desarrollo sostenible. Me parece que aquí es cuando se ve claramente que la idea de finanzas públicas, desarrollo social, medio ambiente, están estrechamente ligadas. Pasaría a la siguiente lámina. Ya me voy un poco muy rápido, pero presento aquí, este es el caso de México. En realidad, esta idea de que el gasto en gasolina sea regresivo no se ve. De hecho, es común, como se observa ahí, que el gasto en gasolina sea mayor en los tratos de ingresos más altos. No como el total de su destino de ingresos, pero sí como el monto total, porque obviamente son los que tienen más autos, etcétera. Y de hecho, un subsidio que no se racionalice en términos de las gasolinas a lo que lleve es que, bueno, los más beneficiados de esto son los tratos de ingresos más altos. Siguiente, por favor. Voy a hacer, me voy a brincar dos o tres láminas para llegar al punto que me quisiera centrar sobre estas políticas fiscales, estilos de crecimiento y desarrollo sostenible. ¿Me puedo tomar un par de minutos más, Adrián? Bueno, lo asumo y los tomo rápidamente. Me voy a brincar las láminas de densidad de población y la de ingresos por quintiles. Y les pediría que pusieran la de crecimiento del PIB per cápita y la pobreza en América Latina y el Caribe. En realidad, esa lámina lo que muestra es que hay una relación inversa entre crecimiento económico y pobreza. Esto es, un mayor ritmo de crecimiento económico reduce la pobreza, lo cual es cierto. Pero estas láminas, en las presentaciones que tienen ustedes, están ahí, las pueden ver después en detalle, también sucede para el caso del sector agrícola. Esto es, un mayor crecimiento del sector agrícola se traduce también en una reducción de la pobreza, en particular la pobreza rural, que hoy en nuestros países es la pobreza más fuerte. Sin embargo, cuando pensamos desde la óptica del cambio climático, sabemos que las actividades agrícolas son una de las actividades mucho más sensibles a las consecuencias del cambio climático y que incide sobre el ritmo de crecimiento del sector agrícola. Además, al reducirse el ritmo de crecimiento del sector agrícola, hay un problema de productividad del sector agrícola y de oferta de productos agrícolas que se va a traducir probablemente en un aumento en los precios de los alimentos. Si esto sucede así, y sobre este conjunto de factores que a veces en el estudio no hemos sido muchas veces capaces de integrar todos los elementos, pero deja ver que en realidad un impacto del cambio climático sobre las actividades agrícolas tendría costos particularmente importantes sobre la pobreza en nuestros países. Si esto es así, tenemos que empezar a modificar nuestro desarrollo sostenible pensando en nuevas formas de integrar las actividades agrícolas al conjunto del desarrollo económico. Por ejemplo, hoy sabemos que no se trata de expandir más la frontera agrícola en deprimento de la parte de bosques. Y me regreso al punto que mencionaba antes. La destrucción de los bosques no es solamente un problema ambiental, es también un problema económico. Y esto significa que tenemos que buscar estilos de desarrollo distintos en donde se considere una mayor intensificación de la producción agrícola, una producción agrícola mucho más resiliente al cambio climático, con una infraestructura adecuada que ofrezca, por ejemplo, en el caso mexicano oferta de agua adecuada, productos de mayor valor agregado y que permita ir adecuándose a la nueva dieta de una sociedad con un ingreso per cápita mucho más alto. Si hacemos este conjunto de cosas, dejan ver que en realidad pasar a una senda de desarrollo bajo en carbono va a implicar modificaciones sustanciales en nuestras formas de vivir. Esto es, necesitamos, para pasar una senda de crecimiento baja en carbono, cumplir la meta que yo decía inicialmente, de pasar de 7 a 2 toneladas per cápita en los próximos 40 años. Eso tendrá que hacerse en una situación donde, por ejemplo, la movilidad en ciudades tendrá que reducirse la parte de transporte privado y aumentar la parte de transporte público, pero en la parte fiscal va a haber modificaciones importantes donde la gente reconozca que tiene que pagar sus externalidades y tenemos que discutir plenamente cómo se va a ligar esto con una red de procesos sustanciales en nuestro país. Voy a hacer un argumento provocador hoy por decisión en México. No lo tomen estrictamente a pie juntillas, pero me parece que si queremos modificar la estructura económica y generar un mayor crecimiento de flores verdes, necesitamos una mayor flexibilidad en la estructura económica que permita esa transformación. Y eso puede ser posible si tenemos una red de procesos social universal en donde la gente que está siendo despedida de alguna rama tenga, no quede completamente en un desamparo y pueda reagruparse para entrar en las ramas más dinámicas de una economía. Por eso, me parece que la discusión de cambios climáticos en el Correo Sostenible es creciente en esta acción de política pública, donde los aspectos económicos, sociales y ambientales están despechamente ligados. Les dejaría hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Hacia el final, terminaste justo a tiempo porque hacia el final te estábamos perdiendo los últimos 20 segundos, ya casi no se escuchaba, pero el resto de la presentación, toda la presentación pudimos seguir las láminas y escucharte con claridad. Te agradecemos mucho nuevamente por la presentación. Si te quedas con nosotros un momento más, escucharemos todos a Julia hacer algunos comentarios sobre los temas que has abordado. Gracias. 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 Gracias.